Me he tatuado el corazón con tu nombre y lo he escrito con mi propia sangre Porque quiero que quede grabado por siempre en mi pecho Tu nombre para siempre muy dentro de mi Y llevarlo eternamente pues me hace feliz, feliz Siempre unidos en una caricia y en un solo beso Que tan solo con una mirada comprendas mi amor Esta vida sin ti amor mío no sería la misma Y por eso preciso llevarte en el corazón Corazón tatuado Siempre unidos en una caricia y en un solo beso Que tan solo con una mirada comprendas mi amor Esta vida sin ti amor mío no sería la misma Y por eso preciso llevarte en el corazón En aras del amor En aras del amor En aras tú y yo Corazón tatuado Corazón tatuado Corazón tatuado